Un vídeo más para mi canal en Ciudad Valle San Luis Potosí, aquí en la calle Dalia de la Colonia, la más bonita. Vamos bajando en la Colonia Dalia, en la Colonia Norma Bonita, en Ciudad Valle San Luis Potosí. Saludos. Estamos llegando a la primaria José Morelos, en la Colonia Norma Bonita. Vamos a la escuela primaria. ¡Gracias!